Y este viernes, sí, este viernes abrimos nuestras puertas, nuestras ventanas a este mirador radiofónico que emitimos pues cada semana a esta hora en cinco días en Radio Torre Pacheco. Y ya podemos dar la bienvenida, saludamos a Miguel Galindo. Muy buenos días, ¿qué tal? Muy buenos días, muy bien. Está lloviendillo. Sí, tenemos un día. Muy bien, está lloviendo muy bien, muy bien. Hoy sí te encuentro aquí, no me has dado plantón. En fin, qué estupendo. Tú sabes que esto luego se queda grabado y lo subimos. Sí, 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 sí. Y se queda para siempre. Eso no quita los hechos. No me digas esas cosas que luego me dejas mal. Yo solo constato un hecho concreto. Bueno, pues ese viernes que no estuve yo. Me abandonaste por una salve. Bueno, pero está justificado, Miguel, y tú lo sabes. Pero ya he vuelto, ya estoy aquí. Y vamos a escucharte porque enseguida nos vas a leer las consecuencias, que es el artículo que hoy nos traes a este mirador. Así que, Miguel, pues cuando tú quieras. Muchísimas gracias. Bueno, pues ahora hace exactamente un año, poco más o menos, que comenzó la calamidad penitencial del COVID-19. Procura sujetarte al monotema, fueron las instrucciones emanadas desde la redacción del periódico, para encarar los efectos de aquel tren que se nos había echado encima. Un año justo después, vemos que es el tema COVID el que nos ha sujetado a nosotros, el que condiciona toda nuestra puñetera existencia, y el que ha vuelto nuestra vida por los forros. Ya no es necesario que nos esforcemos a enfocar nuestras crónicas al tema. Es que, invariablemente, nos vemos obligados a volver a él, porque se ha convertido en parte intrínseca de nuestro día a día, de nuestras vidas y vivencias normales y cotidianas. Si es que podemos llamar normal a una situación así. Y recuerdo a un personaje de la bibliotecaria de Auschwitz, cuando dice que la normalidad no es la naturaleza de las cosas, sino la repetición de esas mismas cosas. Y es cierto, tendemos a creer que lo bueno es lo normal y lo anormal es lo malo. Pero lo normal no es ni bueno ni malo, sino lo constante que puede llegar a ser lo uno o lo otro. Cuando empezó esta, digamos, experiencia, todos pensamos que era una cuestión de un par de meses o tres. O así interesó el hacérnoslo creer. Así que se montó un escenario bonito para sacar del confinamiento doméstico una gesta de héroes. Que si aplausos programados para los protagonistas primeros, principales papeles de reparto, que se note lo agradecidos y disciplinados que éramos, para, alargado en el tiempo, acabar por aplaudirnos a nosotros mismos. Aquellos no eran unas semanas de buen teatro y nueva normalidad de premio y aprobado general. No. Aquello fue la constatación de que la nueva normalidad no era lo normal que tuvimos y que quizá nunca ya volveremos a recuperar totalmente. Todos y cada uno de nosotros hemos tenido que reinventarnos a nosotros mismos en nuestros roles como si a mitad de interpretar una función de golpe y porrazo se distribuyesen nuevos papeles y hubiéramos de cambiarlos, adaptarlos y adaptarnos y aprenderlos sobre la marcha. Cada cual sabrá el suyo veo a los niños funcionar y son admirables en su poder de asimilación de las nuevas normas y las nuevas formas. Yo sé el mío como imagino el de otros como yo. De una escena de exteriorización a una de interiorización. Ya no trabaja ni socializa uno en la calle ante unos otros sino ante un espejo para ti mismo. Si tienes la actitud con C y la actitud con P de compartirte de este modo con los demás y para contigo mismo puede servirte de equilibrio. Si no es así tendrás que buscarte solo el fiel de tu balanza pero me temo que en el caso de los de mi edad no disponemos de mucho margen de tiempo como para pensar que esto es circunstancial. Al menos para los de mi generación en adelante ya no lo es en modo alguno. Esta pandemia nos pilla tras mano en jubilosa jubilación entre interrogaciones claro enredados entre los avalorios del inserso guayas y la próxima cita del especialista del seguro el come orejas aquel del imperator le decía no te olvides de que eres mortal y este bicho trompetero y vacilo escopetero nos está diciendo no te olvides con pasada mañana te quedan cuatro días y yo seguiré aquí esperando. En pocas palabras soy consciente que perdemos mucho de lo poco que nos queda. Son los que vienen detrás quienes han de trabajarse la inteligencia y la conciencia si quieren conservar un futuro para sí mismos y para sus hijos. Son esos otros que vienen detrás porque el año que llevamos es el prolegómeno de los que vendrán y ya nada volverá a ser igual si no quieren repetir plato en el menú que les queda sobre la mesa. Esta pandemia no se acaba con ninguna quijotesca vacuna del bálsamo de Fiera Brás alguna. Tardará años en domesticarse. O sea hacerla doméstica. por lo menos totalmente si es que lo hace de forma y manera absoluta que yo lo dudo eh y aún si así fuera habrá otros COVID y otros murciélagos y otros equinos y otros cerdos y otras vacas más o menos locas que pongan nombre y firma a una nueva servidumbre a una nueva preocupación o a un nuevo sarampión. Nuestra factoría de realidades ha puesto en marcha una película con muchas secuelas como los terremotos pero con pocas escuelas. De ahí que nadie aprenda lo que esta pandemia viene a enseñarnos. Porque la génesis de esta y de toda pandemia reside en el clima. En el clima que creamos o cambiamos en el cambio climático que con tanta parsimonia nos lo estamos tomando porque en el fondo no nos interesa frenarlo. Y no nos interesa porque afecta tanto a nuestro sistema de vida mejor dicho a la forma de vivir nuestra vida que no estamos dispuestos a cambiarla. La realidad es que estamos instalados en el consumismo en el hedonismo y en el ya mismo y nos sentimos muy cómodos. Los conceptos consumimos responsable vertido cero reciclado necesario transporte imprescindible están muy cerca de vender lo verde pero muy lejos de convertirlas en nuestras prácticas habituales. no estamos por la labor como diría el predicador. Así que ha pasado un año y seguimos en ello y lo que nos queda. Por eso si en este primer año solo hemos pensado en evadirnos del problema encaquetándonos una vacuna más vale que en la prórroga aprendamos que estamos viviendo los efectos de unas causas y que si queremos terminar con lo primero habremos de cambiar lo segundo. Bien pues acabamos de escuchar en Radio Torre Pacheco en directo en el mirador las consecuencias el artículo que hoy nos trae esta semana nos trae Miguel Galindo y ahora pues vamos a conocer lo que opinan tus seguidores vamos a leer el primer comentario que es de María el personaje que citas de la bibliotecaria de Auschwitz yo también he leído ese libro recientemente dice justo eso mismo lo que reconocemos por normalidad no es que sea bueno ni malo decimos que es normal aquello que se repite nosotros somos los que caemos en el error de dar carácter positivo a lo que creemos normal pues sí exactamente o sea es que lo normal lo normal siempre es lo bueno nosotros asociamos lo positivo a lo normal no es así lo o sea se puede considerar normal que nos vacunemos todos los santos años de la gripe o que a los niños cuando tengan la edad de cual le pongan la vacuna de la viruela todo eso es normal y sin embargo es algo positivo pero no por nada bueno porque existe la enfermedad en la que podemos caer por lo tanto la normalidad no tiene que ser ni buena ni mala la normalidad es lo que se repite día a día semana a semana mes a mes año a año vamos ahora con el comentario de Arturo me pongo a pensar de nuestras acciones primeras cuando empezó toda esta pesadilla creíamos que era cosa de un par de meses o tres no sé si es que a todos nos sorprendió esta realidad o es que nos engañaron como a chinos lo cierto es que cada es que nada es como creíamos que era por supuesto nosotros pensábamos que eso iba a ser cosa de dos o tres meses bueno esto va a pasar y cuando pase pues otra cosa mariposa llegará el verano y ya estaremos bien como antes y todo será igual en un año hemos visto que todo eso era falso todo eso era mentira yo creo que lo sabían yo creo que las autoridades sanitarias hombre tienen que ser muy lerdos muy lerdos porque la gripe española fue la última comparable a esta y eso no se aquella tampoco se resolvió en tres o cuatro meses y esto es una pandemia no una epidemia y alguien tuvo que saber que era una pandemia no una epidemia y una pandemia no se soluciona pero claro tenían que darnos la mala noticia poco a poco entonces claro llegaron esos dos o tres meses pues hombre hemos mejorado y tal pero no recaída 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 vamos a ver si en un año no nos hemos dado cuenta ahora estamos con la vacuna vale nos vamos a vacunar y la incidencia va a bajar totalmente ahora va a ser la solución definitiva pues miren ustedes no porque esto es un virus que ha venido para quedarse o lo dominamos nosotros a él o él nos domina a nosotros vamos ahora con el comentario de Mercé yo me alegro mucho que mi tía abuela no haya vivido esta terrible experiencia tal y como era ella no dudo que hubiera sacado sus sabias conclusiones y alguna enseñanza de ella por eso este artículo tuyo me ha recordado su figura su manera de pensar y su forma de ser estoy plenamente de acuerdo con tus conclusiones bueno pues muchas gracias si yo estoy seguro que que tu tía abuela hubiera pensado poco más o menos igual era una mujer muy ilustrada era maestra de escuela y de la época estoy hablando maestra de escuela de la época que eso era una clase aparte y nunca mejor dicho y en fin estoy seguro que sí estoy seguro vamos ahora a conocer el comentario de Mondovilio lleva razón cuando dices que no hemos aprendido nada o muy poco si acaso al principio nos convertimos en aplaudidores héroes nos convertimos en los justicieros de los balcones en el modelo de nosotros mismos y ahora que somos nuestro comportamiento es pésimo y nos echamos piedras en nuestro propio tejado pues sí estamos dando estamos dando la imagen opuesta de la que dimos posiblemente que esta sea la más natural porque la otra era postiza totalmente o sea eso es que en fin aquello algunas veces había algunas actitudes que daban risa eran patéticas pero bueno había que hacerlo así era el buen rollito en fin todo el mundo había adoptado aquel sistema para pasar la primera pastilla bueno pues nada pues se hizo al final claro vamos a ver lo que es patético no dura mucho y aquello era patético ahora tenemos que enfrentarnos con la realidad y o nos enfrentamos o la realidad se enfrenta a nosotros y la verdad es que tenemos unos retos impresionantes porque no todo el mundo está por la labor versus jóvenes y lo pongo entre paréntesis no todo el mundo está por la labor y no sabemos no sabemos cómo comportarnos ante semejantes actitudes no lo sabemos andamos con el paso perdido vamos ahora con el comentario de Monse no cabe duda que la experiencia de esta pandemia tiene muchas caras no es la misma para las personas de tu edad como para otras mayores que tú o más jóvenes ni para los niños que serán absolutamente distinta y cada cual reacciona de una manera diferente ¿no es así? sí, sí, es así yo veo a mis nietos más chicos y me asombra se han adaptado mejor ¿verdad? porque mientras yo no me adapto a la mascarilla ellos ya lo llevan como si fuera me asombra me alegro por ellos pero me da mucha pena también por ellos porque lo que no se practica de niño no se practica de mayor y hoy los niños pequeños por puñetera necesidad estamos dejando y nosotros no los perdemos estamos dejando de practicar el cariño físico de abrazarlos de besarlos de la proximidad de la cercanía y si esto dura mucho las siguientes generaciones serán despegadas como ella sola es natural sí, tienes razón vamos ahora con otro comentario es de Ginés estamos ciegos el COVID es un fenómeno que nos ha dejado todos pues con el trasero destapado a la ciudadanía que no sabemos actuar con un mínimo de responsabilidad a los políticos que han gestionado esto fatal a Europa que ha fallado con el plan de vacunación en fin un desastre total y yo me pregunto ¿estamos aprendiendo algo de esto? hombre algo aprenderemos por la cuenta que nos trae por la cuenta que nos trae pero claro en una cuestión de una pandemia la desgracia es que o lo aprendemos todos o nos vamos a hacer puñetas porque unos pocos unos poquísimos que no quieran aprenderlo son suficientes para infectar al resto que ya lo hemos aprendido sí o sea yo salgo por la tarde noche o más noche que tarde a pasear a mi a mi perro a darle una vuelta al perro bueno mejor dicho el perro me saca a mí a pasear así también puede ser entonces siempre paso por un mismo lugar donde la terraza está petada virtualmente petada no hay normas no existe nada la gente se amogollona se amontona como si no pasara nada fumando gritando riendo echándose los unos a los otros y eso en fin yo eso es una falta de conciencia social impresionante ¿se hace algo al respecto? pues no ¿tú has visto que se haga algo al respecto? yo no lo he visto consejitos en la tele de que hay que tener cuidado y nene que viene el coco el nene ya no se cree que viene el coco y si viene el coco le da igual vamos ahora con el comentario de ángela lo cierto es que he pasado un año de esto y deberíamos hacer una pensada general recapacitar y actuar en consecuencia pero lo único que pensamos es en las salidas en el terraceo en los festejos perdidos y no hallados en el tiempo no tenemos ningún tipo de conclusión lógica ni razonable no queremos saber nada no, no, nada en absoluto y además los políticos basculan ¿por qué? porque los políticos lo único que hacen es mirar lo que qué bueno que soy votadme y ellos basculan entre la responsabilidad y la irresponsabilidad últimamente es un ejemplo tan reciente que viene a cuento últimamente hemos tenido las fiestas de primavera creo que se llaman murcianas murcianas de la capital no murcianas de la región que la gente nos confundimos nos confundimos porque nos interesa confundir bueno y los políticos nos lo venden como regional porque también les interesa bueno pues en la televisión en la 7 en la inefable 7 pues te han estado vendiendo la festividad durante toda la semana anterior vendiéndola con esas pseudo fiestas con esas cosas que vamos a hacer pero en fin sí pero no no pero sí usted vistas sí pero no usted célebrelo pero sí y luego el día antes las autoridades recomiendan que tengan cuidado oiga usted usted está vendiendo al diablo y luego intentando colar a dios no se puede ser tan irresponsable porque eso lo único que fomenta es un escaparate de quedar bien y muchísimas muchas muchas fiestas clandestinas y usted lo sabe pero en fin es nuestra realidad bueno pues vamos a leer ahora el comentario de Jerónimo yo veo esto pues asquerosamente politizado fíjate en este pueblo mismo pesan más los intereses de un sector económico que la solución del problema dicen que siguen buscando el origen de los focos cuando hasta el más lerdo sabe cuál es está ante nuestras narices y no se quiere ver exactamente mira lo has puesto tú no yo yo he escrito un artículo sobre eso recién aparecido y me están lloviendo críticas por todos lados si alguien quiere leerlo se llama la penitencia del pecado bien y estoy poniendo el dedo en la llaga estoy poniendo Jerónimo ¿no? Sí Jerónimo Jerónimo tú has dicho que sabes y todo el mundo sabe dónde está el problema bueno pues nuestras autoridades locales todavía están buscando el foco no lo saben o dicen no saberlo y eso se sabe pues desde hace un año ¿eh? dónde están nuestros focos son dos focos uno muy grande y otro más pequeño y está a la vista de todos pero no se quiere ver y para que no se quiere ver no hay ni vigilancia porque es la mejor manera de ignorar lo que es patente y tú lo has dicho tú lo has dicho no yo puñeteros intereses de sectores económicos importante sí pero se ve que es más importante que lo otro vamos con el siguiente comentario es de Juanita todo lo fiemos a la vacuna y nadie quiere ver que la vacuna es solo un freno pero no una solución que no es vacunarse y volver a lo de antes no queremos admitirlo y eso es un enorme error no no por supuesto la vacuna es un freno evidentemente como toda vacuna como toda vacuna o sea hay que volver a vacunarse ¿cuándo? no lo sabemos porque como es la primera vez todavía tenemos que estudiar lo que dura la vacuna o sea estamos aprendiendo en este caso estamos aprendiendo sobre la marcha estamos reaccionando muy rápido pero estamos aprendiendo sobre la marcha ahora bien la gente se cree que ya me he vacunado ala me voy a lo primero que voy a hacer va a ser apuntarme al incenso vamos a ver usted se ha vacunado y usted puede seguir siendo transmisor aunque usted no sufra la enfermedad y puede fastidiar a otro hay que esperar a esa a esa cuota de rebaño veremos a ver cómo se hace porque somos muy cerriles y luego una vez hecho eso pues entonces veremos a ver lo que dura para volver a revacunarnos esto no se acaba aquí vamos ahora con el comentario de Manuel estamos en plena pandemia y al borde de la cuarta ola ¿no es así? pregunta a los hosteleros y terraceros cómo les va la ocupación a tope petados con reservas a una semana vista y ahora saca tus propias consecuencias hombre vamos a ver yo he intentado irme con mi mujer por razones domésticas un par de veces a comernos unas tapas unas terrazas y las dos veces o sea nos hemos paseado todo 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 ocupado o reservado todo no cabe duda de que por mucho que nos quejemos el aislamiento que ahora mismo tiene Torre Pacheco favorece a la hostelería un disparate a nuestra hostelería ¿por qué? porque la gente no puede salir a tomársela afuera y se las tiene que tomar dentro y como nuestra filosofía es tomárnosla ahora mismo les viene muy bien otra cosa es que lo reconozcan o no lo reconozcan pero ahora mismo le está favoreciendo y vamos con el último comentario que es de Juliana a mí solo me preocupa una sola y única cosa la disposición de nuestros jóvenes es una actitud claramente despreciativa y despreciable y solidaria y miserable egoísta ruin y absolutamente deleznable ¿los hemos educado así? ¿son estos sus valores les da realmente igual que la gente esté muriendo a chorro? ¿esto es así? no voy a quitar ni añadir ni una goma creo que lo has dicho todo te has despachado bien y efectivamente los hijos son productos de los padres lo siento mucho es una ley de vida y sé que es muy duro y sé que muchos se van a sentir ofendidos los hijos son resultado de los padres de la educación de la familia eso es así es que está así la vida mire usted señora mía o señor mío la vida la hacemos nosotros la vida no nos hace a nosotros ahora por su actitud vemos que no lo hemos hecho muy bien bueno pues las consecuencias con sus comentarios hoy viernes en el mirador de radio torre pacheco y miguel tenemos ya el anuncio el adelanto del próximo viernes de la próxima semana a ver cómo lo interprete a ver cómo lo interpreto pues me lo has puesto difícil no ve porque no entiendo muy bien tu letra y yo no sé si lo voy a decir bien o no que a veces me pones en algún aprieto yo voy a leerlo lo que yo veo gen santa bien muy bien como diría forges justo ahora ya lo entendemos mejor está todo está muy bien explicado claro tú sabes que era no no quién no conoce quién no ha leído los chistes de forges que sí que sí que sí que sí pero es que al principio la letra no la entendíamos es un es una expresión muy suya gen santa sí 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 bueno pues el próximo viernes lo descubriremos muchas gracias es que en santa a vosotros miguel por venir aquí a radio torre pacheco a vosotros más vale poder venir que no tener que hacerlo allí hombre claro mucho mejor que ya lo hemos experimentado y sabemos la diferencia pues hasta el próximo viernes miguel hasta el próximo viernes gracias